A mediados de los 90 cuando la WCW estaba en lo más alto, pecó un poco de soberbia. Y es que varios de sus luchadores los habían dejado fuera de foco. Esto para darle protagonismo a ex estrellas de la WWF, como ya lo habíamos mencionado en videos anteriores. Y varios de esos, olvidados por así llamarlos, fueron al equipo de McMahon, donde se estaba preparando la receta que podría darles la victoria. Y estos son los tiempos del deporte. A finales de los 90 la WWF decidió que tal vez su programación estaba un poco obsoleta. Y para intentar algo nuevo, copiaron la misma fórmula que WCW había copiado de ECW. O sea, peleas con violencia extrema, lenguaje subido de tono y contenido más propio para adultos. Y así es como nació la Attitude Era. Y con esta nueva etapa en la historia de la WWF, tuvieron que haber nuevos rostros. Luchadores emblema como lo había sido Hogan hace años. Y estos nuevos protagonistas eran como Triple H y Shawn Michaels con su D-Generation X, el Undertaker, Mick Foley y quizá los tres más importantes, The Rock, Stone Cold, Steve Austin y por supuesto el mismísimo Vince McMahon, quien había tomado el rol antagónico de Mr. McMahon, el tiránico jefe que le encantaba amenazar a sus luchadores. Incluso por esta época se le empezó a dar más protagónico a las mujeres, creando formatos exclusivos para ellas que tiempo después se les llamaría como las divas. Y aunque a mucha gente le pareció estúpido el nuevo formato, otros tantos e incluido nuevas generaciones les pareció algo genial. Tanto así que a partir de WrestleMania 14, los ratings empezaron a virar al lado de la WWF. Por su parte, WCW trataba de mantener viva la llama de New World Order, que ya contaba incluso con equipos como Hollywood y Wolfpack. Pero como que la gente ya se había aburrido de ver a Hogan una y otra y otra vez, entonces WCW empezó a darle protagonismo a otros luchadores, que de alguna manera ayudó a aumentar el rating parcialmente. Y esto fue con la introducción de Bill Goldberg, un luchador casi casi sobrehumano que se mantenía invicto. Pero efectivamente esto duró poco porque Hogan le quitó el invicto. Y luego vino otra pelea estelar que parecía ser la clave del éxito de WCW, el Finger Poke of Doom, entre Hollywood Hogan y Kevin Nash. Sin embargo, a la audiencia no le gustó esto, y muchos la consideran una de las peores peleas en la historia de la lucha libre. Con todo esto aderezado con problemas financieros por los contratos de los luchadores, y además de que WWF creó el SmackDown, programa hermano de Raw por cierto, esto con el fin de competirle al WCW Thunder, el cual se transmitía los jueves. Todo esto provocó un efecto domino que empezó con el declive de WCW. Aunque hay algunos que opinan que esto empezó a declinar cuando Time Warner le compró la empresa a Turner años atrás. El punto es que al final WCW se volvió insostenible. Tanto así que en marzo del 2001, WWF compró los activos de WCW. Esto se hizo público el 26 de marzo, cuando McMahon hizo una transmisión simultánea, tanto en el Raw como en el Nitro, en donde se elogiaba y declaraba la victoria de su compañía. Pero también este fue el inicio de otra era para la WWF, ya que empezaron a llegar nuevos luchadores, algunos de WCW, como Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, Chris Benoit, Chris Jericho y otros tantos nuevos rostros que empezaron a aparecer, como John Cena. Hay una pregunta que muchos fans de la WWF se hacen. ¿Cuál fue el inicio y el final de la Attitude Era? Sinceramente yo tampoco quiero afirmar nada, pero basándonos en las teorías que dice WWE, fanáticos y algunos expertos en la materia, algunos dicen que fue después de la traición de Montreal, cuando Bret Hart dejó el equipo McMahon para irse a WCW. Otros dicen que en WrestleMania 14, cuando Steve Austin ganó, McMahon en un documental dice que fue en diciembre del 97. Y otros dicen que fue el 9 de septiembre del 97, cuando Michaels retó al Undertaker en el Hell in the Cell, pero como no estaba el Undertaker, lo llamó cobarde y lo empezó a menospreciar. Algo que a McMahon y a los altos directivos no les gustó, pero que a la gente cautivó. Y como la audiencia manda, McMahon y los guionistas dijeron, de aquí somos. Y el cuándo termina, pues es algo más fácil. Las dos teorías más lógicas dicen, cuando McMahon precisamente anuncia la adquisición de WCW. Pero algunos dicen que esta fue una antesala, ya que la otra fue cuando McMahon anunció oficialmente el inicio de Rootless en 2002. No importa cuál haya sido, pero la Attitude Era fue una segunda época dorada para la lucha libre. Y gracias a esto, la WWF pudo expandir aún más su reinado, incluso a territorio internacional. ¿Te gustó el video? Suscríbete a Tiempos del Deporte, checa más contenido como este.